De acuerdo a las autoridades trinitarias, la embarcación que tenía 18 tripulantes a bordo y pretendía llegar a la isla ilegalmente, embistió contra el barco de patrullaje en varias oportunidades y debido a que la tripulación temió por sus vidas, disparó a los motores en defensa propia y en ese incidente murió el infante. Carlos Trapani, director de una ONG venezolana dedicada a la promoción de los derechos de la niñez, llamada Secodap, dijo que no se trata de un hecho aislado, por lo que exige a las autoridades de Trinidad y Tobago investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en la agresión. Inicialmente hubo que se lanzó en alta mar un barco con un bote con migrantes venezolanos, ocurre este incidente. Desde la denominada Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, su vocero Alonso Medina Roa señala que estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos se han venido denunciando desde hace cuatro años. Sabemos que hay muchos organismos internacionales que le están haciendo seguimiento a todo el tema migratorio, a todo el tema, las consecuencias. El psicólogo Abel Zaraiva manifestó que las condiciones estructurales que generan la migración continúan y por eso las personas asumen riesgos tan importantes para su vida. Tenemos que recordar que migrar es un derecho y no puede ser criminalizado, ni los migrantes pueden ser tratados como insurgentes armados, ni como delincuentes. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, expresó este lunes a través de un comunicado sus condolencias a Venezuela, refiriéndose a la desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.